¡Marcos! ¡Suéltame! ¡Corre! ¡Marcos! ¡Quiereme con mi hermano! ¡Venga! ¡Suéltame! ¡Paula! 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 ¡Marcos! ¡Marcos! ¿Paula? Suelta a mi hermana. No te acerques. Suéltala. Deja que me vaya y no le haré daño. Vamos. Amaya. No sé qué te han prometido esos cabrones de otros, pero te están engañando. Se lo han hecho a Lucía y a Amelia. Te están utilizando y cuando no te necesiten te van a matar. Como a tu querida Carolina. ¡Marcos! ¡Tengo miedo! ¿Qué prefieres a tu hermana viva o muerta? Deja que se vaya. ¡Puta acoplada! ¡Puta acoplada! ¡No! Tomá, llévate a Paula. Yo voy a buscar a Iván y a Julia. ¡Gracias!